Demuestra que, 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 demuestra que... Demuestra que. Esa oración tal y de tan escuchada por cada uno de nosotros una vez que empezamos a estudiar matemáticas de manera seria. Y si no significa nada para ti, estoy seguro de que has visto una gran cantidad de películas con escenas como esta. Pues todas ellas son demostraciones matemáticas. Pero, ¿qué tenemos que hacer para lograr hacer esto de manera natural? Las demostraciones. El pan de cada día de todos los que nos dedicamos a matemáticas de manera diaria. Ya que nos causan un gran dolor de cabeza al intentar argumentar y razonar de manera válida acerca de hechos sumamente abstractos. Pero una vez que logramos realizar con éxito nuestra primera demostración, conseguimos la persona más inteligente de todo el mundo. Y parte fundamental para lograr esto es entender de manera correcta el lenguaje de las matemáticas, para poder expresar de manera precisa y sin ningún tipo de abrigolar argumentos válidos. Esta es la razón por la cual antes de empezar a correr es necesario aprender a caminar. O dicho de otra manera, antes de empezar a demostrar es necesario aprender. Si no quieres que te pase algo como esto. Para poder empezar con el estudio de la lógica, primero es importante que sepas qué es una proposición. Porque lo estarás escuchando un sinfín de veces durante tus estudios. Una proposición es una oración que puede determinar si es falsa o verdadera. Sin saber necesariamente si es verdadera o es falsa. Pero, ¿cómo sabemos cuando una oración es realmente una proposición? Simple. Solo tienes que preguntarte si es posible asignarle un valor de verdad a la oración con la que estás trabajando. Es decir, si existe la posibilidad de que tú investigues la veracidad o la falsedad de la oración. Veamos algunos ejemplos. Si alguien te dijera, hoy estás soleado, ¿sería oración o proposición? Independientemente de si estuviera soleado o estuviera nublado, podemos decir que la oración es una proposición. Porque es posible investigar su veracidad. Por favor, el contrario, si alguien grita al viento. ¿El día nublado? ¿Sería oración o proposición? Al tratarse de una oración donde no podemos decir si es verdad o es falso, no se puede garantizar que realmente es una proposición. Sin embargo, si la oración fuera, el día está nublado, entonces podemos garantizar que se trata de una proposición. Otro ejemplo de proposición es el siguiente. Siempre llueve el 19 de julio, ya que independientemente de si esto sucede o no, siempre podemos asignarle un valor de verdad. Ahora te dejo algunos ejemplos de oraciones y proposiciones para que puedas detener el video en esa parte y seguir practicando. Y ahora te preguntarás, ¿cómo rayos esto me va a ayudar a responder eso, 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 eso y eso? Y la respuesta está en la composición de proposiciones. Las proposiciones por sí solas son importantes, pero comprender la composición de proposiciones será la clave para que problemas como este lo puedas reducir a algo como esto. ¿Composición de proposiciones? ¿Cómo se hace eso? Ah, esto lo logramos realizando operaciones con proposiciones, a través de símbolos y conectivos lógicos. Y aunque pueda sonarte rara la idea de utilizar símbolos y conectivos lógicos, esto no es más que cosas que tú conoces y que utilizas día a día, solamente que representado mediante símbolos. Por ejemplo, en lugar de decir ahora y, le vamos a llamar conjunción y vamos a utilizar este símbolo para representarlo. En lugar de decir o, ahora le llamaremos disyunción y vamos a utilizar este símbolo para poder representarlo. Y en lugar de decir entonces, ahora le vamos a llamar implicación. Hola, señor francés. Y vamos a utilizar este símbolo cada vez que queramos utilizarlo. Y no podemos olvidarnos de la negación. La vamos a escribir con este símbolo. No, no, no. Ese símbolo no. Ok, ese símbolo. Por último, cada una de las proposiciones las escribiremos de manera reducida utilizando las letras P, Q, R y S en mayúsculas. Importante, puedes utilizar cualquier par de letras para representar a las proposiciones, pero estas son las más utilizadas en matemáticas. Vamos a ver algunos ejemplos. 9 es un número par. Como podemos determinar su valor de verdad y además es solo una proposición, solamente basta representar esto con la letra P. Y también podemos determinar su negación. Y esto lo podemos decir de tres formas diferentes. La primera, 9 no es un número par. O de otra manera podemos decir, no es cierto que 9 es un número par. Y con un poco de nuestro conocimiento, podríamos decir esto de otra manera. 9 es un número par. E independientemente de cuáles de estas tres formas elijamos, su manera de escribir o de representar de manera simbólica va a ser la misma. Y lo vamos a escribir de esta forma. Un segundo ejemplo es la oración. Hoy es viernes y mañana es lunes. Y esta se trata de una composición de proposiciones, donde la primera proposición es... Hoy es viernes. Y la segunda proposición es... Mañana es lunes. Y la manera de escribir esto de manera simbólica es la siguiente. Si quieres ver muchos más ejemplos de cómo hacer proposiciones, composición de proposiciones y utilizar cada uno de los conectivos lógicos, te invito a que vayas a la descripción de este video. Porque ahí te dejaré un enlace donde habrá un archivo donde yo mismo te explico cómo realizar todo este tipo de cosas. Ya tenemos la simbología y la idea de cómo realizar proposiciones. Pero en este punto del video es muy posible que tú me digas... Oye, ¿pero de qué me sirve representar oraciones de la vida diaria con litritas y con símbolos? ¿A mí de qué me sirve eso para realizar matemáticas? ¿O es posible que me digas algo como eso? Comer una naranja es como llevar un buen matrimonio. ¡Ya cómete la maldita naranja! Y sí, tienes razón, la verdad esta parte resulta muy tediosa por no decir aburrida, pero al aprender a representar oraciones tontas de manera simbólica, nos va a permitir realizar lo mismo pero ahora con teoremas, lemas y proposiciones. Todo con la finalidad de poder demostrarlos, porque no es lo mismo intentar demostrar todo esto sin saber absolutamente nada de lógica, que desglosarlo de esta forma y conociendo cada uno de los usos de la implicación. Pero como este video es solamente introductorio, dejaremos la parte más divertida para el siguiente video. Y antes de despedirme, quiero felicitar a todas las personas que han estado participando en las dinámicas que he estado haciendo en mi cuenta en Instagram. Justo ahora estarán apareciendo todos sus nombres. Y de manera especial, quiero felicitar a Karim Torres, porque él fue la primera persona en darse cuenta del error que puse en una historia donde respondía a sus preguntas. Así que ya sabes, yo soy Fede y nos vemos en el próximo video.